Puestos de control en las vías nacionales del departamento permitieron recientemente la captura en flagrancia de dos personas por el delito de fabricación, porte y tráfico de estupefacientes, toda vez que tenían en su poder alrededor de un kilogramo de pasta base de coca. El arresto se materializó en la carretera Ocaña-Ábrego en momentos en que transportaban el alucinógeno en una motocicleta. El UNIR realizó dos capturas a los señores Jefferson Andrés Bayona Támara y José Luis Bayona García en el kilómetro 4 de la vía Ocaña-Sardinata, sector La Recta de los Profesores, caso que fue dejado a disposición. Como lo manifesté anteriormente, fueron 1.007 gramos de base de coca que se incautaron en dicho procedimiento. De esta manera, en Ocaña la policía cierra el paso a comercializadores de estupefacientes a través de la instalación de puestos de control sobre los ejes viales. Vale la pena resaltar que estos controles se vienen realizando frente al tema de disuasión y prevenir estos delitos de manera continua y de manera ininterrumpida sobre este eje vial, de esta forma evitando cualquier situación que se pueda presentar. También es de resaltar que estas actividades de los puestos de control o puestos de observación se realizan de manera intermitente para no generar una rutina y de pronto encontrar a estas personas que se dedican a estos delitos, poderlas capturar de manera efectiva. Por el momento se desconoce la procedencia del alucinógeno y el lugar donde pensaba ser comercializado. Lo único claro es que los dos capturados quedaron a disposición del ente acusador.